Muy buenas a todos chicos y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con el emulador de PSP para Android Pues porque no he estado subiendo muchos videos, porque como ven me le pasa enganchado en este emulador y la verdad es que es buenísimo La mayoría de juegos me los va al 100% y pues bueno les recomiendo a ustedes chicas para que se lo descarguen Y también acá abajo en la descripción les estaré dejando todos estos juegos que ven aquí en mi pantalla Todos estos juegos que yo tengo Así que pues bueno vamos a probar el emulador junto con ustedes, probando todos estos juegos y testeándolos Así que vamos a empezar el día de hoy con Daxter Daxter es un videojuego de aventura similar al juego Crash Titans pero pues este es mejor La verdad es que yo nunca lo había jugado a este juego en PSP, es la primera vez que lo estoy jugando en mi terminal Android Y pues bueno me agrada mucho este juego, así que vamos a darle en cargar partida aunque no entiendo un cojón de este juego Pero pues bueno me he quedado aquí en la primera misión como pueden observar Me han mandado a matar moscas y pues bueno como ven el juego tiene una fluidez estupenda Vamos a ir a ajustes generales, gráficos, salto de cuadros lo tenemos apagado Renderizado por buffer lo tenemos con renderizado por buffer Pues bueno vamos a ver si nos da los 60 cuadros por segundo que es lo que queremos Da una resolución Full HD por supuesto Y pues ya aquí estamos Como ven chicos este juego tiene unas gráficas estupendas y vamos a escuchar lo que nos dice aquí el señor Así que pues vamos a escuchar lo que dice Ok, aparentemente tenemos que salir de aquí Pero pues bueno chicos en otra oportunidad continuaremos este hermoso videojuego Como ven todos los audios están en español y pues así se los dejaré en la descripción para que ustedes se lo descarguen El juego está estupendo chicos, como ven tiene unos gráficos decentes Pues son gráficos de aventura y pues está genial Pasemos al siguiente juego Ok, vamos a pasar al juego Crash Titans Que pues bien he estado jugando este juego y no me guarda la partida O no sé cómo guardar Pero bueno en fin aquí se los muestro Cómo es que me anda a mí, a cuántos fotogramas me anda Todo eso Ok, vamos a tratar de hacer una carga rápida Como ven le doy en cargar partida Y pues cargo mi partida Y me sale como pueden ver Esto Como si no hubiera jugado absolutamente nada Ven Esas son estadísticas de Crash Jugar al episodio Ver dibujos de episodio Y ver datos De ratón Bueno A lo que nos interesa a nosotros es jugar al episodio Pero pues No entiendo por qué se me guarda Ok Ok, vamos a jugar al episodio Ok Ok Ok, así es como un manar o algo así Vamos a jugar al episodio Esperemos Que sí Y pues vean No se ha guardado absolutamente nada Bueno, escuchemos lo que dice Crash Ayúdame a poner esto en marcha Por fin el mundo tendrá una forma de reciclar mantequilla Eh, ¿ha estado bien? Vale Pásame el transvelupador Eso, la cosa morada Como pueden ver chicos Los gráficos de este juego son estupendos Vamos a intentar saltar ¿Se me oye? ¿Sí? Ja 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 He vuelto Creo que no se puede saltar eso ¿Qué te ven? Eh genio No puedo oírte En realidad estoy muy lejos Volando como un planeador O algo así Bueno, pasemos al siguiente juego Para que no se nos haga extenso este video Como ven Todos estos juegos me abren a la perfección Y pues por supuesto Cada uno tiene su propia configuración Para que vaya de acuerdo a Lo que rinde mi celular Pasemos al siguiente juego Que sería God of War Chicos Este juego también lo tengo En versión europea Eso quiere decir que está en español Totalmente en español Me dice Se ejecuta lento Intenta saltar cuadros Puede sonar mal Debido a la ralentización Eso es justamente lo que pasa Con este juego chicos Este juego es un poco pesado Digámoslo así Para un Android Por el momento Pero quizás más adelante Ya vaya mejorando Le he dejado sin sonido A este juego Porque pues se disfruta más sin sonido Ya que cuando le pongo el sonido Se me escucha entrecortado Y eso Pues a mi no me gusta Y como ven El juego me anda perfectamente bien Como pueden ver Ah también quisiera que me dejen Ok vamos a poner audio También quisiera que me dejen En los comentarios Si es que quieren que yo les muestre La configuración adecuada Para cada uno de sus juegos Y yo estaré haciendo Posteriormente un video Para demostrarles la configuración Ok Así que vamos a escuchar Lo que dice Para que vean Que todo está en español Como pueden ver Todo está en español No permitas que la ira te ciegue Kratos Desconoces muchas cosas Ten cuidado Intentarán detener Ok voy a quitar el sonido Al momento de jugar Simplemente para ver los videos Pongo el sonido Ya que cuando juego Se me escucha entrecortado Haré una pequeña demostración Para que vean De lo que hablo Como pueden escuchar Se escucha terriblemente el audio Eso se debe A la ralentización del juego Pero si saltamos Unos dos cuadros O un cuadro O dos cuadros Pues se escucha mejor Como pueden ver Pero el juego se ve más lento Así que prefiero jugarlo Sin salto de cuadros Y sin audio Y como pueden ver Me va totalmente fluido Pasemos al siguiente juego Que sería Grand Theft Auto Bici City Stories Si chicos Bici City Stories Para muchos que lo han jugado En PS2 O quizás No lo jugaron este juego Pues este juego Es de lo mejor que hay Como pueden ver Esto es Bici City Stories Es como Liberty City Stories No sé si han jugado Que hay Liberty City Normal Y Liberty City Stories Pues así también pasó En el caso de Bici City Que es Bici City Stories Y Bici City Normal Como pueden ver Este juego también va Totalmente fluido Pero al momento de derrapar Se demuestra Un poco de lag Como pueden ver chicos Esto está genial Bueno para los amantes De los juegos clásicos De Rockstar Games Este juego es el adecuado Y también está en versión europea Pero los audios De las misiones Se escuchan en inglés Pero textos y demás Está en español Pasemos al siguiente juego Que sería Dragon Ball Z Este es el tag team Pero el tag team En versión mod Se los estaré dejando En la descripción también Esto sería como el Budokai Tenkashi 3 Para Android Digámoslo así Porque tiene la misma interfaz Ok chicos Vamos a darle a encargar Partida Porque ya tengo Desbloqueados Todos los personajes Y también se los estaré Dejando a ustedes Esto como lo estoy repitiendo Es un mod Está en la versión mod También existe La versión normal Es igual La interfaz Simplemente Que los personajes Cambian Aquí podremos tener A Goku Blue Vegeta Blue Si no es que no se aprecia Al momento de elegir Pero pues Cuando elegimos El personaje ya en sí Color 2 O color 3 Depende Varía Eso depende De lo que elijamos Como pueden ver Vamos a intentar A ver si nos sale Goku Super Saiyajin Blue Como pueden ver Ahí está Goku Super Saiyajin 4 Legendario Dios mío Y pues bueno Eso depende Al color que elijas tú Que aparecerá el personaje Pues bueno El juego va bastante Joído Como pueden observar Y pues bueno Pasemos al siguiente juego Para que no se nos haga Largo este video El siguiente juego Chicos Sería el Dragon Ball Z Shin Budokai 4 Que también sería Un mod Del Shin Budokai 1 O 2 Creo Y pues este juego A diferencia del otro Si te muestra Los personajes Al momento de elegirlos Aquí tendremos A Bill Whis Entre otros personajes Pero Bill Y Whis Se ven un poco mal Así que Pues A mi gusto El otro está mejor Pero de todas las maneras Se los mostraré Vamos a darle En Arcade ¿Vale? Para hacer una simple Pelea Y demostrarles Ok Como pueden ver Aquí está Goku Super Saiyajin Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 3 El Goku pequeño También Super Saiyajin 3 Gohan En Super Saiyajin 3 Que hasta ahora No aparece En el Dragon Ball Super Pero pues bueno Acá ya lo tenemos También tenemos A Goku En Super Saiyajin Dios Blue Vegeta Super Saiyajin Blue Trunks 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 del futuro En su fase Dios también Un monito Azaico Que aparece Que supuestamente Era del Dragon Ball Pero nunca salió Freezer Versión Versión Gold Whis Bills Vegeta Una versión mala Entre otros personajes También tendremos A Black Y pues bueno Vamos a probar A Black Y como pueden ver Ahí está Este juego Es un poco más De lleno Que el anterior Y pues bueno A mi gusto Ambos están geniales Como pueden ver El juego Va bastante fluido Y pasemos Al siguiente juego Y pues bueno chicos Para terminar Este grandioso video El último juego Que tendríamos En la lista Sería Tekken 6 Para los amantes De las peleas Pues este juego Está genial He tratado de buscar El Bloob y Roar Chicos Pero creo que jamás Salió un Bloob y Roar Para PSP Pero pues bueno Esto es lo que tenemos Así que vamos A probarlo Ok Vamos a saltarnos El video de inicio Vamos a darle En Start Y vamos a darle En modo Arcade Para hacer Una pelea simple Este juego Chicos Se me va Un poco En el audio Pero en el juego Está perfecto Vamos a elegir A Eddie Que Eddie Siempre fue Mi valor preferido Eddie Eddie Es el Eddie De Capoeira Como pueden ver Pues el juego Va bastante Lo irán Y pues bueno Este sería El último juego Que tengo El último juego Que les muestro Y pues bueno El emulador De PSP Para que ustedes Queden convencidos De que este emulador Es perfecto Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Yo me despido Un fuerte abrazo A todos Cuídense Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós